¡Chalaura! Y yo diría que universal, porque Maestro Pepe Romero es un gran guitarrista clásico, pero yo sé y todos sabemos que ha tenido sus pinitos en otros estilos, de los cuales no reniega, y que por tanto es una figura que a la guitarra no ha hecho más que engrandecerla. Para mí es un honor saludarle, Paestro. Muchísimas gracias. Para mí es también un honor y un placer hablar con otro guitarrista que, al igual que yo, adora la guitarra. Eso es. Bueno, hay muchos temas que tratar, pero para no andarnos por las ramas, lo primero que voy a hacer es preguntarle cómo está y qué hace para estar en la forma en la que está, porque su edad es una edad que para muchos guitarristas significaría, bueno, ya hace tiempo que a lo mejor se plantearían dejar de tocar, pero es que su forma física y su forma mental es envidiable. Entonces, antes de que se me olvide, como esto lo ven muchos guitarristas, quiero preguntarle su secreto, Maestro. Bueno, mi secreto es amar profundamente la música. Escuchar música a música. De todos los, música sinfónica, de cámara, óperas, canciones de Schubert, de Schumann, de los españoles, de Granados, de Granados, de Rodrigo, de Torrova. Escucho mucha música, leo, porque me gusta mucho. Siempre con mi madre aprendí a amar la lectura de los buenos libros. Los grandes clásicos españoles, por supuesto, por supuesto, todos ellos. Y continuar tocando siempre. No he parado desde que yo empecé. He estado estudiando y practicando y gozo mucho tocar. O sea, cuando hemos tenido el COVID, he estado tocando. Yo me he pasado todo el confinamiento tocando la guitarra más que nunca. Porque como tenía tiempo, no tenía que viajar, pues el tiempo que normalmente estoy en aviones, en aeropuertos, pues me los he pasado tocando la guitarra. Luego me dio el COVID. Pues para no volverme loco con el COVID, ¿qué hacía? Tocar la guitarra. Así que para mantenerse en forma, eso es lo que yo hago por mi parte. Luego, el resto, lo más importante, es que Dios o la naturaleza o tu destino te dé la salud. Porque sin la salud no se puede. Está claro. Y en ese momento de estudio que me dice usted, actual, de estos últimos años, ¿estudia más o menos que cuando empezó? Que cuando su padre le puso frente a la guitarra y se llevaba con sus hermanos. ¿Qué diferencias hay de aquel estudio a este? Pues mira, no hay ninguna diferencia. Yo creo profundamente que hay que estudiar cuando se es mayor, igual que cuando uno empieza. Pero a través de mi carrera, que son en el escenario 70 años. Bueno, 71 años ahora, porque empecé con 7 y tengo 78. Toda mi carrera, yo empiezo todos los días calentando, haciendo escalas, escalas cromáticas, ligados, cejillas, arpegios, trémonos, escalas. Pero haciéndolo siempre. No buscando la velocidad. La velocidad es una cosa que tiene que venirte a consecuencia de buscar la perfección, de buscar el sonido bello, de buscar el legato, de buscar. Cuando yo practico escalas. Cuando yo practico escalas, practico escalas de espacio. ¿Con metrónomo o sin metrónomo? De las dos maneras. El metrónomo es imprescindible para mantener la manera de sentir el ritmo. Cuando se practica siempre leyendo. Cuando uno mira la música en el papel, uno ve el ritmo como un sitio de donde parte. Empieza con el... Cuando estás escuchando el metrónomo, anticipas. Y cuando viene el golpe del ritmo, has llegado. El metrónomo es una resolución de un sentimiento anticipado. Entonces, es muy importante el uso del metrónomo, especialmente para los guitarristas clásicos, para todos los músicos, no guitarristas solos, sino para todos. Y especialmente para los músicos, especialmente para los músicos, que dependemos tanto de las partituras y de la manera de ver. Porque visualmente la partitura te enseña... El ritmo se ve de otra manera de cómo se siente. Desde luego, desde luego. La partitura es un mapa, ¿no? Pero luego van a lo mejor los derroteros del corazón por otro lado, ¿no? Pero tú tienes que sentir el ritmo musical igual que el que sientes el ritmo de tu propio cuerpo, de tu propio corazón. ¿Y qué mejor instrumento que la guitarra que está pegada al corazón? No hay otro. No hay otro que sea más sensual, más tactual. Que cuando das una nota, tú sientes como la guitarra vibra. Desde luego. Eso también es muy importante, practicar esa manera de sentir el sonido. No solamente escucharlo, pero sentir el sonido. A propósito de toda esta manera de estudiar, yo no sé si considerarle a usted un guitarrista autodidacta, un guitarrista forjado en la enseñanza familiar, o un guitarrista académico. Porque tengo mis dilemas mentales, y me explico. Su padre, yo creo que se puede considerar una persona autodidacta, porque era una persona que aprendió de una manera muy precoz y de una manera muy genial, muy intuitiva. Ahora te explico. Ahora te hablo sobre la manera que mi padre aprendió y que mi padre enseñó. Y entonces, eso se transmitió a usted, pero claro, esa transmisión tendría mucho que ver con la manera con la que él aprendió. Entonces, yo tengo mis dilemas en cómo considerarle a usted. Si una persona académica y forjada en la academia musical, o una persona totalmente, no totalmente, pero sobre todo intuitiva y guiada por su genio. No sé por dónde se maneja usted mejor. Pues mira, mi padre fue un caso especialísimo. Mi padre nace en Cuba, en la ciudad de Cienfuegos. Vive allí cinco años, mientras su padre terminaba y hacía arreglos. Estaba reconstruyendo el teatro de La Habana, haciendo muchísimos trabajos de arquitectura en Cuba. Y allí nacen dos tíos y mi padre. Mi padre vive cinco años en Cuba y vuelve a Málaga con mi abuela, con su madre. Su padre se quedó, mi abuelo se quedó en Cuba unos dos años más. Y mi padre va con su madre a las montañas de Jotrón, en Málaga. ¿Tiene la de Verdiales? La famosa de Verdiales. La famosísima, que son famosos los Verdiales de Jotrón. Pues a Jotrón se va, pero allí no existía nada de clásico. Claro. Pero mi familia, mis abuelos, amaban la música clásica. Tenían una gramola, tenían discos de música clásica. Mi padre ve una guitarra en Málaga, se enamora de ella, y se va y se enseña él solo solfeo para poder... Él solo solfeo. Él solo se enseña solfeo. Él solo se enseña solfeo. Entonces, aprende a leer y empieza a pedirle a la madre, a mi abuela, que le compre partituras y empieza... Y en Jotrón, en esos dos años, mi padre se enseña a tocar la guitarra clásica. O sea, usted no tiene constancia de que su padre tocase en alguna banda de Verdiales aquella época. No, no, no. Sé que no lo hizo. Los escuchó. Seguro que los escuchó. Y una de sus tías cantaba en la banda de Verdiales, pero mi padre no, nunca, nunca lo hizo. No sabía hacerlo. Pero él, entonces llega mi abuelo, dos años después, llega a Jotrón, se trae a su familia a Málaga. Van con el niño, el niño que pues tendría, nada, fue con cinco años, que tendría siete años, ocho años. Mi padre va al conservatorio de Málaga, en donde el profesor de guitarra era José Navas. Y José Navas escucha a mi padre y dice, este niño toca mejor que yo. Y mi padre le tocó obras de Sor, obras de Bach, y que era lo que a él le gustaba. Entonces, en Málaga vivía uno de los magníficos alumnos de Francisco Tárrega, don Rogelio Molina. Navas le presenta a don Rogelio Molina, al discípulo de Tárrega, le presenta a mi padre, se queda prendado de él. Don Rogelio se lo presenta a otros discípulos de Tárrega, a José Fina Robledo, a Daniel Fortea. Es decir, que su padre estuvo siempre en contacto con la vanguardia de la guitarra de su tiempo. Mi padre fue acogido con, hay cartas de unos a los otros, de los que este niño es algo fuera, es maravilloso. No sé si usted ha leído un método, bueno, más que método, es un estudio sobre la técnica de la guitarra que yo escribí hace muchos años. Sé que existe, pero no lo he leído. Sé que existe. En la segunda edición publico una de esas cartas de don Rogelio a los otros alumnos. Y acogieron a mi padre y Daniel Fortea, en particular, tuvo mucha influencia en él. Mi padre no estudió con ninguno de ellos y estudió con todos. Claro. Porque fue el niño querido de todos los discípulos de Tárrega. Claro, es que además había mucha diferencia de edad. Claro, claro, claro que había. Claro, entonces... Bueno, no tanta, ¿eh? Había una generación. Podían haber sido sus padres. Ajá. O sea, que eran unos 20, 25 años. 20 años. Sí, porque Tárrega muere en el 9. Mi padre nace en el 13. Claro. Los discípulos de Tárrega... Tárrega podía haber sido el abuelo de mi padre. Claro. Efectivamente. Efectivamente. Y esa forma de aprender... Entonces, mi padre se convierte en... Yo no te puedo decir... Porque nada que yo diga puede expresar la realidad. De la pulcritud. Lo elegante que era. Lo gran músico. El sonido tan bello. La pulsación de proyectar en un teatro donde puede tocar sin micrófonos con cualquier orquesta. Eso es muy interesante y muy vigente a día de hoy. Sí. Por ejemplo, en julio hice una gira en Madrid... Con el Aranjuez. Con el Aranjuez. Y luego ya en Granada, también con Sones en la Giralda. Una transcripción que yo hice de una obra de arpa y orquesta. Siempre sin amplificación. Y eso viene de la pulsación de mi padre. La manera de sentir la cuerda y tirar de ella y soltarla con una rapidez y con una delicadeza muy especial. Para que la primera vibración del sonido sea completamente clara y limpia. Que la cuerda no titubee. Claro. Mucho del sonido se pierde cuando le das a la cuerda. Y la cuerda no sabe si tirar para adelante o para atrás. Claro. Las ondas, digamos, que se pelean entre sí. Que se pelean entre sí y se pierde mucho sonido. Claro. Que no es tan perceptible cuando estás cerca como es cuando estás en un teatro. Porque lo que hace que el sonido se escuche bien en un gran teatro. Es que no haya pelea entre las ondas. Y que sean, que se, al no haber, al ser las ondas limpias cuando salen de la guitarra, se van multiplicando. Y aun cuando tocas, porque lo importante no es, yo toco muy fuerte, entonces voy a sonar en cualquier teatro. Y cuando tocas piano, ¿quién te va a escuchar? Claro. Porque no todo es tocar fuerte. Hay momentos de gran delicadeza en la música y de las cosas más bellas que tiene la guitarra son los sonidos dulces y pianos. Eso se tienen que escuchar en un gran teatro. Y eso se consigue con limpieza de la manera, de la pulsación. Una pulsación con definición, con rapidez, pero con siempre conciencia de cuando el dedo coge la cuerda, tira de ella y la suelta. Sí, tiene que ser un movimiento muy preciso y muy seguro. Muy seguro. Muy seguro. Claro, y eso ha venido de su padre. Yo, fíjese, pensaba que eso le venía por su conocimiento de la pulsación flamenca, que es especialmente, a veces fuerte, incluso agresiva con la cuerda. Yo pensaba que su sonido tan contundente venía por ahí. Pero no, como me dice usted, viene de su padre. Viene completamente de mi padre. Mi padre tenía una pulsación maravillosa, maravillosa. Ahora, la enseñanza de mi padre. Mi padre. No quería tener un alumno que fuera una copia de él. Entonces, él cuidaba muchísimo la individualidad del alumno, del discípulo. Entonces, desde el principio, desde sus primeras enseñanzas. Él me decía, igual con mis hermanos, pero mi experiencia era de mi padre decirme, Pepe, ¿cómo te gusta más esta frase? Si la hago así, o si la hago de esta otra manera. ¿Dónde te gusta más la digitación? Escucha esto. Esto es en la segunda. Y esto es en la tercera. ¿Cuál crees tú que debo de hacer? Yo me creía que me estaba preguntando, porque quería saber mi opinión para él decidir luego cómo le iba a hacer. Me lo estaba preguntando para que mi cabeza, mis oídos despertarlos y hacer que empezara yo a sentir. A tener un criterio. Y a tener un criterio propio. Claro. Y entonces, él nos enseñaba a tocar, pero nos enseñaba a enseñarnos a nosotros mismos. Porque la guitarra, tú me has preguntado cómo continúo tocando. Porque me enseño a tocar todos los días. Yo empiezo, todos los días de mi vida empiezo, por aprender a tocar. ¿Y qué es lo más importante? La pulsación. ¿Qué es lo más importante? La coordinación de las dos manos. Y otra cosa importantísima, la individualidad. De que cuando tú usas un dedo, los demás pueden estar descansando. Sí, efectivamente. Que hay muchos literaristas que tienen toda la mano en tensión y no se dan cuenta que solo están tocando con uno. En ese momento. Y nada más. Es muy simple. La técnica de Romero, de mi padre, mis hermanos, mía. Y cada uno, individual, muy individual. Si tú escuchas a mi hermano Ángel, toca con la misma técnica, pero muy diferente. Mi hermano Celín, muy diferente. Mis sobrinos, hemos continuado la misma cosa también. Que cada uno sea único, propio. Efectivamente. Hay que decir que cuando usted, con 12, si no recuerdo mal, 12, 13 años, desembarca y aterriza en Estados Unidos. Con 13. Con 13. Sí. Lo primero que hizo, bueno, de las primeras cosas fue grabar un disco, a los pocos meses, pero de flamenco. Sí, te voy a hablar de eso. Bueno, lo primero que hice al desembarcar fue pisar, bajé del avión, porque en aquella época, en el año 57, bajabas del avión por unas escaleras. No bajabas, no tenías esas rampas que hay ahora. El finger, ese que se mete casi en el avión. Sí, eso. Bajé las escaleras del avión y lo primero que piso fue un dólar de plata. Bueno, eso es una señal. Eso es una señal del destino. Así que eso fue lo primero que hice cuando llegué, que me pasó cuando llegué a los Estados Unidos. Pero efectivamente, grabé mi primer disco fue de flamenco. Y te voy a explicar cómo. Cuando llegamos, una de las primeras cosas que yo personalmente hice, cuando llegamos, mi padre dio el primer concierto. Bueno, una semana después de haber llegado, yo toqué unas obras en la puerta de la misión de Santa Bárbara. Y al poco tiempo, mi padre dio un recital en el Teatro Lobero, ya en el 58, en junio del 58. Luego tocamos mi padre, Selin y yo, y Ángel de espontáneo. Y continúo, pero eso es hablando del cuarteto. Yo compartí un concierto en Los Ángeles en el año 59 con un actor inglés que se llamaba Lord Buckley, donde yo tocaba clásico. En ese en ese en ese concierto yo toqué clásico. Estaba en el público André Previn. Hombre, hombre, no de los grandes. Estaba André Previn, que en aquella época André Previn. Grababa. Principalmente. Obras de jazz en el piano. O sea, no era lo que luego fue. Era antes de ser lo que lo que era. Y lo que fue. Él se le encantó como yo tocaba. Y le habló a su compañía de discos. Contemporary Records. Entonces, yo era el único en mi familia. Ni mi padre, ni mis dos hermanos tocaban flamenco. Pero yo, en los últimos años que viví en Sevilla, me enamoré de la música flamenca. Y aprendí a tocar flamenco. Aprendí a tocar flamenco. Entonces, yo era el único que tocaba flamenco. Cuando Mercurio, cuando Contemporary, cuando la compañía de discos, quiso hacerme un disco, dijimos no. Pero mi padre y Celín van a grabar clásico y yo voy a grabar flamenco. Para no, para... Claro, claro, para complementarse. Para que haya una variedad. ...y diferenciarnos. Entonces... Por eso, en ese principio, salió un disco que era una carilla de mi padre y otra de Celín. Y salió un disco mío de flamenco. Grabado con 15 años. En realidad, en realidad, en realidad, yo nunca he sido un guitarrista flamenco. Yo he sido un guitarrista clásico enamorado del flamenco. Lo mismo que Paco. Ha tocado el concierto de Aranjuez. Sin ser un guitarrista clásico, claro. Pero Paco era un guitarrista flamenco enamorado de la música clásica. En ese sentido, a eso iba, a eso iba, a sabicas. Porque me consta, maestro... Bueno, nos consta porque además lo sabemos. Que... Varias cosas. En primer lugar, varias técnicas del flamenco, usted las ha llevado a la guitarra clásica porque son útiles. El rasgueo, incluso la zapúa. Usted apoya mucho y muy bien, además. Lo utiliza el apoyado con una facilidad bastante por encima de lo normal en el clásico. Pero es que además, usted, además de que conoció a sabicas, ha interpretado la pieza que orquestó Moreno Torroba con música de sabicas. Que me gustaría que me contara cómo funcionó aquello, si se sigue sabiendo cómo están esas partituras y cómo está ese material. Y por otro lado, me gustaría que me contase su opinión con respecto a aquellos que consideran que las técnicas del flamenco y del clásico son incompatibles. Entonces, es mucho que hablar, pero bueno, por partes. Bueno, por partes, te voy a empezar. El rasgueo no es exclusivo del dominio del flamenco. El rasgueo, que un guitarrista clásico no tenga un buen rasgueo, ser clásico no es excusa para no rasguear bien. Efectivamente. Porque la música de los grandes, si tú ves Turina, Turina, su fantasía sevillana, está llena de rasgueos que te lo indica con... Te pone un acorde y luego te pone semicorcheas, te pone fusas, te pone... Rodrigo está lleno de rasgeo. Y desde que empieza, Gaspar Sanz... Claro, claro. ¿Qué te dice Gaspar Sanz en su método? ¿Qué es el método? Para aprender a rasguear y puntear. Eso es. Eso es. Nunca se debió separar eso, efectivamente. Entonces, si nos remontamos a nuestro principio de música... Clásica, culta, lo que quieras, como la quieras llamar. Los guitarristas que hoy en día nos llamamos, somos guitarristas clásicos. Tenemos que saber puntear y rasgear. Claro. Sin duda. Y hacer arpegios y hacer trémolos. ¿Por qué yo uso... Tanto el apoyando como el enganchando o el tirando? Porque parte de la misma posición de mano. Yo no tengo que cambiar posición de mano. Igual, cuando yo llego con el dedo a la cuerda, yo llego con el dedo y toco la cuerda, la cuerda todavía no sabe. Es decir, yo voy a apoyar o a enganchar. Es una decisión que se hace cuando tienes el dedo en la cuerda. Bueno, yo sé el sonido que quiero y lo que voy a hacer. Pero la cuerda no lo sabe. La cuerda es a donde la llevo. Entonces, aprendes a tener una variedad de que puedes tener un enganchando que suene a apoyando. Efectivamente. Y puedes tener un apoyando que tenga la... la claridad de un enganchando. Y entonces tienes una gama de dinámica que es muy espléndida. ¿Por qué los guitarristas flamencos han llevado el apoyando, el rasgeo tan hábilmente? Porque es común en los guitarristas flamencos que punteen bien, que hagan escalas rápidas, fuertes, que hagan buenos rajeos. ¿Por qué? Porque empiezan con más... empiezan con más naturaleza. El guitarrista flamenco empieza hablándole de tú a la guitarra. El clásico empezamos con demasiados... demasiado rígida la enseñanza. Remíligos. Con demasiados remíligos, ¿no? Y... exacto. Entonces, esa... hay que mantener siempre, durante toda la carrera, hay que mantener una relación tactual con las cuerdas que sea súper relajada. En ese sentido, ¿cómo fue... ¿cómo abordó la obra aquella de Sábicas? ¿Cómo... ¿cómo le fue... los arreglos encostaron? ¿Cómo fue aquello? En el primer año que tuvimos, en el 57, conocimos en Santa Bárbara. Fuimos a una fiesta y estaba Sábicas y Carmen Amaya. Nada menos, nada menos. Y allí se formó una amistad enorme. Luego nosotros, al año siguiente, nos fuimos a Los Ángeles. Y Sábicas... Bueno, Sábicas y Carmen se separaron, pero en Los Ángeles durante más de un año o... por bastante tiempo, no me acuerdo yo ahora exacto, la... la duración, pero estuvo trabajando Carmen Amaya en un tablao y Sábicas tocaba en un... se llamaba El Trovador. Era un sitio donde tocaban grandes del jazz, donde... y Sábicas tocaba cinco noches a la semana en El Trovador en Los Ángeles. Nos veíamos casi a diario. Sábicas se convirtió en uno de nuestros más grandes amigos y compartimos mucho. Entonces, yo considero a Sábicas uno de los más grandes guitarristas flamencos, sin duda, sin duda, pero con una técnica y un sonido pulcro bonito y una técnica envidiable. Sí, pero que no se había visto hasta la fecha, efectivamente. Por los... Bueno, se había... Ramón Montoya también... Ramón Montoya fue... El maestro Montoya, lo que pasa es que digo por aquellos lares, digo por aquellos lares en Estados Unidos. O sea, allí en Estados Unidos está... y en el mundo de la guirana Sábica fue un enorme creador, un gran compositor. Cuando tú escuchas una obra de Sábica es una composición. Y de hecho, él me pidió, él me dijo a mí, Pepe, tú debías de tocar porque tú tocas mi música maravillosamente. Toca mis obras como si fueran una composición, pero no le pongas que es de Sábica, pone que es de Agustín Castellón. Claro, qué bueno. Bueno, él quería ser como compositor Agustín Castellón. Entonces, ¿qué pasó con ese? Ese concierto nace de que tanto Joaquín Rodrigo como Federico Moreno Torrova, que eran íntimos amigos, eran grandes entusiastas del flamenco. Y Torrova decide describir un concierto para que Sábica lo toque. Pero coge un disco que hizo Sábica, un disco emblemático que se llama Flamenco Puro. Uno de los grandes discos de la historia de la guitarra flamenca, sin duda, efectivamente. Uno de los grandes discos y utiliza primer tiempo los fandangos, segundo, la farruca, tercero, las alegrías y cuarto, las bulerías. De ese disco pasa el disco a cinta, corta la cinta y hace uno de los primeros montajes que se hacen usando el disco de Flamenco Puro y la partitura que le escribió. Y se publica la grabación con Torroba dirigiendo y Sábica tocando, pero Sábica no tocaba el concierto. El concierto que está grabado con Sábica era el disco Flamenco Puro cortado en trocitos. Sábica no lo tocó nunca porque como Sábica leía muy poco de música. Claro. Él era todo más de oído. Entonces, a él tocar en trocitos y como Torroba lo hizo que de buenas a primera en mitad de una falseta lo paraba, entraba a la orquesta, luego volvía atrás, volvía a Sábica loco. Le gustaba mucho, le gustaba mucho, pero era casi imposible y de hecho yo que toco esas obras de Sábica con los ojos cerrados, cuando toco el concierto de Sábica, el concierto en flamenco de Torroba y Sábica, siempre tengo, siempre uso una partitura, pero es solamente para saber qué es lo próximo que viene. Claro, la estructura. La estructura. Entonces, el estreno mundial de ese concierto se hizo en Málaga, que hubo una bienal de flamenco y mi hermano Ángel dirigió y yo toqué ese concierto. Ese fue el estreno mundial en directo del concierto. ¿Esa partitura se conserva? ¿Los guitarristas la pueden acceder a ella? Claro que sí, claro que sí, se conserva perfectamente y es un poco difícil para los guitarristas porque está escrita como suena y como y lo que verdaderamente Torroba escribió de la música de Sábicas en la partitura es un boceto. Claro, es una especie de aproximación. Es una aproximación, es un boceto. La parte de la orquesta está clarísima y bien y definida. Entonces, el guitarrista se tiene que guiar más por por lo que tocaba Sábicas o es es una cosa que estoy uno de los proyectos es escribir la parte de la guitarra. Claro, lo más fidedigna posible, ¿no? Lo más que es muy posible porque es una música muy clara y una la música y luego lograron con la orquesta de Málaga y con Manuel Cobes el hermano de Vicente dirigiendo. Eso es muy interesante y en ese sentido no sé si usted recibió por parte del mundo clásico sobre todo en acuerdo del maestro Segovia pero que tenía que tenía especial animal versión algún tipo de flamenco pero no sé si en el mundo clásico encontró que alguna vez le decían Pepe no se meta usted por esos terrenos o Pepe no jamás eso eso es muy bueno eso es muy bueno porque eso también es que entiendo que le tenían tal respeto a todo lo que hacía usted que no se atrevían en ningún momento a ponerle claro pero como debe ser como debe ser en ese sentido me gustaría que me contara que lo hemos abordado antes las las la decisión tan firme que tiene usted de tocar sin amplificación usted me ha dicho que la manera de tocar y de pulsar va encaminada a que la guitarra por sí misma tenga una vida propia y una audición y una sonoridad propia lo suficientemente lo suficientemente fuerte como para que hay diálogo con la orquesta pero a propósito de eso usted ha intentado alguna vez amplificarse y nunca ha tenido una satisfacción con respecto a esos materiales que le facilitaban los micros los amplificadores y demás nunca ha sentido satisfecho o a pesar de que si se ha sentido satisfecho prefieren amplificarse bueno yo no soy adverso a amplificar cuando es necesario por ejemplo en el Hollywood Ball que he tocado muchísimas veces y mi familia sería de loco tratar de ayer metes a la orquesta de Filadelfia y ahí la tienen que amplificar claro en sitios así luego hay otros sitios que aunque sean al aire libre como es el el teatro en la en la acrópolis en en Atenas o o el teatro de Éfesus al aire libre hay 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 no no en esos se toca sin amplificación depende del sitio que sea claro si yo no soy adverso si el que la necesite que la use y el y en los sitios donde las necesito yo también las uso ahora nunca he gozado tanto como en un teatro de buena acústica cuando un teatro cuando tú sales en un gran en un teatro maravilloso en el de Granada en el de Zaragoza en el de Madrid teatros el Palacio de las Arts en Valencia España tiene teatros maravillosos la Sala Hércules en Múnich hay teatros la Ópera de Tokio teatros que de por sí son grandísimos y bellísimos instrumentos entonces allí si amplificas estás quitándole belleza además sin necesidad bueno cada uno tiene que ser cada músico tiene que hacer ser su propio hacer sus decisiones si lo quiere si lo necesita si le gusta si no le gusta eso es a gusto del que está tocando y en ese sentido me gustaría que claro una persona que tiene nada más y nada menos que 70 años de experiencia tocando con las mejores orquestas en los mejores teatros piezas de los mejores compositores con los mejores directores con las mejores casas discográficas me gustaría hacer un pequeño balance para los que somos más jóvenes y que usted me haga una valoración lo más somera que pueda en estos aspectos por ejemplo vamos a ir parte a parte a nivel de compositores a nivel de lo que los compositores de la época en la que usted empezaba a los de ahora sus obras para guitarra no solo para guitarra y orquesta sino para guitarra y música de cámara algo que también usted conoce perfectamente guitarra y canto guitarra sola como digo guitarra y pequeña o gran orquesta que tendencia hay a la hora del trato a la guitarra la consideran en mejor estima que antes en peor aprovechan mejor los recursos de la guitarra y de los guitarristas que antes siguen siendo muy folcloristas o nunca lo han sido y siempre buscan un lenguaje contemporáneo ¿qué balance hace usted de lo que es los compositores actuales a nivel mundial y desde su época inicial hasta ahora? Hombre depende depende de cada compositor desde el principio de de nuestra carrera de mi familia y yo pues con los compositores que hemos tratado es que a cada cada uno te tiene que cantar la copla según le va a él o sea no se puede generalizar no porque lo mismo yo no puedo decir que un compositor de hoy que que David Leisner que me está escribiendo un concierto ahora tenga más respeto o menos o o tenga diferente manera de pensar que tenía Morton Gould o que tenía Rodrigo que tenía Torrova o Madina o García Abril o yo creo que amantes de la guitarra ha habido siempre y y el respeto a la a la belleza del sonido de la guitarra y sentirse embelezado y embrujado por la magia del sonido de la guitarra eso lo ha habido siempre y todos los compositores que han escrito para ella han sido un resultado de de ese de ese embrujo que han sentido de ese amor por la guitarra yo creo que eso continúa lo que sí hay es cada día hay más guitarristas hay más guitarristas hay menos aficionados porque hoy en día la mayoría de la gente que tocan la guitarra aspiran a ser concertistas sí es cierto es cierto y antes cuando yo era joven había más aficionados y menos aspirantes a concertistas eso sí ha cambiado eso sí ha cambiado porque la enseñanza se ha se ha puesto de una manera que hay más gente más jóvenes que pueden tocar la guitarra limpio y obras difíciles más que había antes antes eran menos los que llegaban a ser un virtuoso ahora hay más virtuosos pero si digo eso también tengo que decir que que hay que hay demasiado tendencia al virtuosismo por sí como como fin como fin si digamos ansia de estrellato ansia de estrellato y si y el virtuosismo tiene que ser siempre al servicio de la música digamos que existe un ansia más por lo material que por lo sentimental romántico y musical y te digo una cosa por ejemplo volviendo a lo de la amplificación ¿por qué a mí me gusta tocar sin amplificación? porque he gozado muchos conciertos de otros artistas de grandes violinistas de grandes cellistas de grandes pianistas de grandes cantantes donde los he escuchado completamente libre el sonido que salía de sus instrumentos era el que penetraba mis oídos sin tener algo en el entremedio que me cambie y que por ejemplo si yo estaba escuchando a a a a a a cantando pues no tenía que él cantaba al micrófono y yo escuchaba lo que salía de los altavoces claro yo escuchaba lo que salía de su voz y si y yo creo que eso es una cosa que si se van a muchos conciertos y se goza mucho de la de la música en directo y en grabaciones también por supuesto pero en directo entonces formas una manera de de gozar el sonido claro sin duda ninguna me gustaría hacer una pregunta poco compleja pero bueno a ver si hay suerte que cree que hubiera sido tanto de su padre como de su familia si no hubiesen ido a eeuu por dónde hubieran ido los romeros si se hubieran quedado en España en Málaga hombre es muy difícil de saberlo eso es cuando tú llegas a un punto donde tienes que decidir si tiras para la izquierda o para la derecha es muy difícil de saber qué hubiera pasado si me voy por la otra carretera el destino es el destino se lo pregunto por lo siguiente porque me gustaría que me a los que no hemos estado me gustaría que nos contase y nos describiese la sociedad musical norteamericana es decir qué diferencias hay usted que conoce ambas la española y la americana qué diferencias hay en lo laboral y en lo en el tratamiento hacia el músico y hacia la música clásica en un sitio y en otro del planeta si me voy a 1957 las posibilidades para mi padre y para nosotros fueron muchísimo más en los Estados Unidos que eran en aquel momento en España si me voy ahora España ha cambiado muchísimo también hay muchas grandes orquestas hay maravillosos teatros hay el mundo se ha se ha unido más cuando nosotros fuimos a los Estados Unidos había un y es lo que yo te dije antes según te va así cantas la copla claro y nosotros cuando llegamos allí pues llegamos a un a un sitio que era un Edén musical porque Los Ángeles tenía maravillosos músicos los mejores solistas del mundo entero iban a tocar allí allí conocí a Heifetz allí conocí a David Oestrack allí conocí a José Iturbi a Misha Elman Gabor Raito era a Los Ángeles con Hollywood en todo su apogeo y la música porque si te si ves grandes músicos Stravinsky se fue estuvo allí era un Edén musical y eso es lo que yo conocí pero al momento de irme allí ya no vi la evolución que tuvo España desde los años 50 a cuando yo volví que fue en enero del 70 claro que habían pasado más de 20 años no 12 12 años desde que se fue 14 15 años que volvimos y mi hermano Ángel y yo hicimos el estreno en Madrid en España del concierto Madrigal el estreno mundial se hizo del Hollywood Ball con Rafael Frubeck de Burgos y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles casi nada que eso lo hicimos también mi hermano Ángel y yo en ese sentido me gustaría que nos apuntara una cosita los guitarristas de hoy muchos de los guitarristas de los jóvenes concertistas incluso de los no tan jóvenes apuestan por la guitarra sola pero usted tiene una doble carrera solista camerística porque usted ha tocado mucho en grupo con sus hermanos que complementa al guitarrista solista hacer música de cámara porque me parece que muchos se olvidan de esa rama y creo que sería interesante una recomendación pues mira yo es que he disfrutado mucho he gozado enormemente de todas las posibilidades de la guitarra he grabado más de 40 conciertos para guitarra y orquesta que la mayoría de mucha gente no sabe que la guitarra tiene repertorio efectivamente entonces he tocado con montones de orquestas de directores eso ha sido un placer inmenso obras que estaban olvidadas como el segundo y el tercer concierto de Giuliani efectivamente 65 el segundo el concierto en mi menor de Caruli también fui yo el que he estado muy metido en eso en obras estrenos mundiales de compositores como Madina Torrova Rodrigo Morton Gull Paul Shejara más y más y más decenas y decenas eso es otra cosa soy un amante de la voz humana y del canto y de hecho ahora disfruto enormemente porque un nieto se ha convertido en un gran tenor pero siempre siempre he sentido una afición enorme y con mi padre nos escuchábamos una ópera todos los días wow entonces he tenido la oportunidad de dar conciertos con Victoria de Los Ángeles con Elia Amelín con Thomas Cuasto con con María Bayo con María Bayo he grabado y he tocado en público con ella con Francisco Araiza con con Barbara Hendrix puede ser también no con Jesse Norman con Jesse Norman también con Jesse Norman entonces esa es otra faceta que a mí me ha fascinado la guitarra y la voz con Cuasto hicimos muchas canciones de Schubert porque Schubert muchas canciones que son súper famosas y la gente la conocen con acompañamiento de piano se compusieron con guitarra se compusieron y se publicaron ah eso no lo sabía se publicaron incluso se publicaron primero con con guitarra entonces hay un repertorio que siempre me ha atraído muchísimo y luego vamos a meternos la música la guitarra con otros instrumentos claro pues con he tocado con el el fortepiano he tocado con muchos conciertos con Gabor Wright cello violoncelo y guitarra con con violín y guitarra con Ayona Brown con Gil Chaham la música de cámara la guitarra en combinación con otros instrumentos con flauta con y luego el cuarteto de guitarra y el repertorio de dos guitarras con mi familia con mis hermanos que te puedo decir que mi vida ha sido una maravilla de gozo para mí y para los que hemos escuchado y que soy el hombre más afortunado de tener de haber nacido en una familia que ama la guitarra que nos queremos que hemos aprendido a ser bueno hemos sido cuatro guitarristas al principio y luego ya empezaron a salir los hijos los nietos los sobrinos todo el mundo tocando la guitarra y eso te enseña a sentir esa hermandad que te da una una satisfacción espiritual enorme cuando tú sientes esa hermandad con tus colegas porque nosotros la teníamos de nacimiento y la llevamos a abrazar a todos los colegas por eso tú me dices la amplificación bueno pues el que quiera amplificar que amplifique y que no que no lo que no lo haga y la cosa es tocar con cariño con amor y gozar lo que haces y sentir bueno para terminar para terminar estamos metidos casi ya de lleno en un proyecto en Málaga en su Málaga natal en un proyecto de Vicente Coves que ha hecho un festival un festival en su honor y es y es inminente su intervención en él y cuénteme además de esto en qué proyectos que es que me consta que tienen que ser varios en qué proyectos anda metido pues ando metido en muchos yo faltas de proyectos no tengo espero que si es verdad lo de la reencarnación que vuelva yo otra vez como otro como guitarrista para continuar y seguir haciendo todo lo que no tenga tiempo de terminar en esta vida el festival de Málaga pues una maravilla y ahí sí que voy a tener que amplificar porque mi concierto es en la plaza de toros en la maravilla exactamente pero no haya ningún toro por allí suelto no hombre no y si estás en la torea sin ningún problema bueno maestro lo único que le puedo decir es que muchísimas gracias por este tiempo por todo lo que le ha dado a la guitarra lo que le queda por dar y porque me parece que usted es un ejemplo de convivencia y de ética guitarrística y me parece que los que somos aficionados o practicantes de la guitarra tenemos en usted un espejo muy pero que muy relevante así que muchísimas gracias y que Dios le tenga entre nosotros muchos años muchísimas gracias y os dejo con una cosa mi padre decía la guitarra es una los guitarristas somos muchos y cuando tocamos con pureza de sentido de corazón y tocamos de verdad el gran guitarrista que es uno viene y toca a través de nosotros y el mismo gran guitarrista que tocó a través de Sord de Tárrega tocará a través del que toque de verdad con cariño y de corazón pues que así sea eso es muchas gracias maestro encantado